Es uno de los actores más populares y renombrados de la Argentina. Ahora también se le anima a la dirección teatral y con muchísimo éxito. Hoy en Dímelo tú, el hombre que ganó el premio a la trayectoria, el premio Martín Fierro a la trayectoria, el señor Arturo Puig. Arturo Puig, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un honor realmente tenerte entre nosotros. No, por favor. El honor es para mí venir a estar con vos. Bueno, gracias. ¿A los 12 años hiciste tu primer papel en una obra de teatro, o estoy equivocada, de Artur Miller? Sí, sí. En realidad no fue un papel, fue simplemente una entrada por un costado del escenario, señalar e irme. Ah, fue una presencia, un cameo en cine. Sí, sí, sí. ¿Y fue ese momento que te diste cuenta que querías no? ¿O más adelante? ¿Cómo fue que decidiste elegir esta profesión que tanto querés? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, estaban ensayando Panorama desde el Puente con Pedro López Lagar, un gran actor español que estaba dirigiendo también la obra y mi padre era el empresario del Teatro Las Aires. Y yo siempre veía las obras escondido, entre bastidores, y esa oportunidad estaba viendo el ensayo sentado en la platea donde había otra gente que otros actores. Y de pronto él dijo, bueno, suban todos al escenario que les voy a marcar la escena, la escena final cuando aparecía todo el barrio en Panorama del Puente. Y yo subí, y él no sabía que yo era el hijo del empresario, y nada, me marcó, me dijo, bueno, tú entras por aquí, señalas tal cosa y te vas. Y ahí fue tal adrenalina que sentí antes de salir a escena, que fue una cosa que me entusiasmó. Y bueno, después estuve un tiempo porque era menor y no podía trabajar, había que pedir un permiso, bueno, toda una historia. Se te cortó ahí el sueño. Se me cortó el sueño, pero ahí empecé a, fui a estudiar al Instituto Labardén, y después estudié con Aleso, con Augusto Fernández primero, que daba sus primeras clases, y después con Agustín Aleso. Y vos decís que la actuación, que ser actor es una gran responsabilidad, porque tenemos, yo me incluí, pero no. Sí, sí, sí. Tenemos como una facilidad para sentir, para acercarnos a las verdades del ser humano, para los sentimientos. Sí. ¿Cómo vivís tu profesión? No, lo que pasa es que yo creo que el actor o sus elementos de trabajo son los sentimientos, su cuerpo, entonces uno siempre está como muy atento, como muy en carne viva, por decirlo de alguna manera, porque sea algo malo, pero si no, uno está siempre atento, uno está siempre observando, para después poder representar los papeles. Yo lo que decía, que fue un poco lo que dije, lo del Martín Fierro, fue que él, y te incluyo, porque yo creo que la gente que hacemos televisión o teatro, tenemos una responsabilidad de dar el ejemplo a la sociedad de alguna manera, ¿no? Yo pienso lo mismo. Sí, me parece, no sé, es una opinión. No sé si es un ejemplo, pero cuidar de alguna manera los contenidos. Sí, cuidar los contenidos, la educación, el idioma, que uno generalmente, un idioma tan rico como el nuestro, no lo usamos, ¿no? Se dicen muchas malas palabras. Sí, se dicen muchas malas palabras, no sé si son malas o buenas. No seremos unos pacatos, Arturo, porque hoy viste todo lo que es, como es. Por eso digo, no sé si las malas palabras son buenas o malas, ¿no? Pero sí me parece que a veces hay como mucha agresión en la televisión. Está generada también un poco, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Con el rating que mide. Sí, 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 el minuto a minuto famoso. Eso ya no estaba en la época de Grandepa. No, no, no. O sea que podías hacer un éxito descomunal como hiciste en la televisión, sin necesidad de ver el minuto a minuto. No, no. Era más genuino. Claro, claro. Lo que pasa es que yo entiendo, mirá, yo el minuto a minuto lo vi por primera vez en la televisión chilena, antes que llegar acá. Que me llamaron para hacer un reportaje, porque Grandepa había sido un gran éxito en Chile. Y me llaman para un reportaje, donde había varias personas, un reportaje de seis personas en una especie de panel. Y de pronto había una modelo y a mí me preguntan, bueno, ¿cómo se hacía una escena de un teleteatro? ¿Qué sé yo? Bueno, yo empecé a jorobar un poco con, a decir algo. Y yo veía que el asistente estaba ahí, hacía como que... Que lo estirara. Que lo estirara. Le decía a los animadores que estirara, que estirara. Y yo no entendía nada. Cuando terminó el programa, yo digo, ¿qué pasaba que lo estaban estirando? Y me dice, no, que el minuto, el rating estaba subiendo muy bien. Y yo, ¿cómo saben? Entonces, ¿cómo? No sabés venir. Y me mostraron y en el control tenían como unas... Unas mediciones. Unas mediciones. Y yo dije, bueno, esto yo iba a Buenos Aires. Eso ya fue, ya fue. Va a ser terrible, sí, sí. Decís, hablando del éxito de Grandepa, ¿no? Que para vos, en la subida hacia el éxito o en la bajada, uno siempre se encuentra. Por eso debe ser un buen compañero con el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso es un valor importante para vos. Este programa trata de resaltar esos valores. Sí. Esa fue una frase... Trata. Trata. Esa fue una frase que yo leí hace mucho, mucho tiempo, de un actor americano, Edward G. Robinson, un tipo que a mí me parecía un actor bárbaro, divino. Y un día le hicieron un reportaje y él dijo, no, en esta profesión hay que comportarse bien, tratar de ayudarse con los compañeros, porque es un trabajo que se hace de a dos. Y porque si no, en la subida o en la bajada al éxito, uno siempre se encuentra. Y me quedó grabado eso. ¿Es difícil bajar, digamos, de un éxito, por ejemplo, televisivo como el que tuviste en Grande Pá? ¿Es difícil adaptarse a una realidad distinta? ¿Uno puede en un punto salirse de eje? Sí. No. A ver, yo creo que a mí me agarró el éxito de Grande Pá en un momento de mi vida y de mi edad donde yo estaba muy centrado, de alguna manera, porque ya había tenido otros éxitos. O sea, no era el primer éxito, ¿sí? Un gran éxito, enorme. Pero yo había tenido éxito con Carmiña, con todos los ciclos de Migré. Entonces, a mí me agarró como bien parado. Ya habías experimentado. Ya había experimentado, sí. No me descolocó. ¿Y antes, en los otros, anteriores? En los otros, no sé si... No, la verdad que... Que no, que estabas bien plantado en la tierra siempre. Sí, no sé si sería porque mi familia siempre conocía, claro, los actores y los productores. Entonces, nunca me pasó... Tienen mala fama los actores. Sí, sí, no, nunca me pasó eso. Entre los productores, digo, siempre ponen algún pero. Cristales Rotos, por lo cual te nominaron como mejor actor dramático en los ASSE. Sí, en los ASSE, sí. El premio Podestá en 2001, trayectoria honorable por la Cámara de Senadores, Asociación Argentina de Actores. Premio Conex como mejor actor en 1991 y como mejor actor de televisión también en el 2001. En 2006 ganaste premio ACE. O sea, miles de premios. Sí, sí, sí. Pero el Martín Fierro te lo dieron el año pasado y te lo dieron en la trayectoria, ¿no? El Martín Fierro me negaba. ¿Cómo sentiste ese momento? ¿Estabas contento o dijiste, guau, ah? No, 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 estaba contento. Qué suerte que vine. No, estaba contento. Y el premio a la trayectoria, bueno, está bueno que me lo hayan dado en... Viste, porque los premios a la trayectoria siempre los dan cuando ya estás liquidado no podés trabajar más. No, no, no siempre. Así que... Al contrario, vos estás iniciando un nuevo trabajo. Sí, un nuevo trabajo. Estás en un nuevo comienzo, que es la dirección. Fue bueno, fue bueno. La verdad que me sentí muy emocionado cuando vi todos mis compañeros que estaban de pie. Todos de pie. Sí. Eso es lo más lindo, ¿no? Eso es lo más lindo, sí. Y remite a lo que decías recién, que hay que ser un buen compañero. Exactamente, exactamente. Así que diste la prueba totalmente. Sí, totalmente, sí. Y ahora, entonces, la dirección aparece de la mano. Primero, hay una anécdota con Arturo Puig, ¿no? Que fueron a armar una escena de una obra de teatro... Con Antonio, con Antonio Grimao. Perdón, con Antonio Grimao. Con Antonio Grimao. Sí, con Antonio que hicimos el precio. Y ahí sentiste que podías dirigir. Sí, fue un poco... Ya habíamos estrenado y todo el precio. De Arthur Miller. De Arthur Miller también. Es el tercero que hago, tercera obra de Arthur Miller. Y había una escena que no fluía entre los dos. Algo pasaba. Y bueno, y un día Antonio me dice, ¿qué pasa con esta escena? No sé qué. Y le digo, a ver, ¿qué te parece si vos haces esto, yo hago esto, nos movemos por acá? Qué sé yo. Y un poco él fue el que me dijo, Arturo, tenés que dirigirme. Dice, tenés mucho sentido común. Sabés tanto del teatro, del escenario. Y bueno. Y te quedó ahí picando. Y me quedó ahí picando. Pero después vino tu amigo, Gustavo Yankelevich. Gustavo, y bueno, nada, me dijo un día, lee esta obra y decime qué te parece. No me dijo nada. Yo leí, de prenón, me encantó, me pareció una comedia bárbara. Después nos volvimos a juntar para darle la devolución. Y le digo, mirá, la comedia es bárbara. Pero le digo, me parece que, ¿qué personaje crees que haga? Porque me parece que tendrían que ser un poquito más jóvenes. No, no, me dice, no, no, quiero que la dirijas. ¿Te animás? Dije, bueno, dale. Y ahí empezamos. Qué bueno, ¿no? Muy bueno. Y ahora Lluvia de Plata. Y ahora Lluvia de Plata, que también, porque de alguna manera... Esta fue la segunda, digamos, después de esa primera prueba de fuego. Que salió bien. Salió barro. De prenón. Pero me tocó un equipo de actores. Los actores y la disponibilidad es importante. Sí, sí, muy, muy importante. Y fue un equipazo en las dos obras. Así que bueno, ahora estamos... Con Lluvia de Plata y con un nuevo proyecto que después de... Vos hiciste con Susana Jiménez, hiciste La Mujer del Año, Sugar. O sea, que ahí estuviste, ahí hiciste comedia musical, además. Sí, 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 sí. Y mostraste tus dotes de cantante. Y bailaba. Porque en realidad habías hecho cosas como cantante en el 72, en el 74. Sí, en el 72 había grabado... ¿De qué te reís? Me río, de esas aventuras de cantante. Bueno, había grabado, sí, dos long plays y había hecho muchos shows y todo eso. Que habían venido como locos. Como el disco, el primer disco se vendió como locos. Además, vos también en esa época eras un galán. Claro, fue la época... Las mujeres te seguían, hacías lo que hacías. Claro, fue la época de Carminia. Estaban todas enamoradas como Carminia. Sí, sí, no escuchaban. No escuchaban, qué malo. Yo fui la mala que te dije eso. Pero bueno, no, no escuchaban, no, porque de luego lo pudiste desarrollar en la comedia musical. Me sirvió mucho haber grabado y haber hecho los shows. Así que me sirvió. Y después, bueno, en Sugar con Ricardo aprendimos un baile de tap fantástico que nos enseñó un bailarino, un coreógrafo americano que nos tuvo... Bueno, nos mató directamente. Tuvimos dos meses. Cuando vienen los americanos acá se sabe realmente lo que es trabajar. Un tipo encantador, pero era horas y horas y horas. Y nosotros diciéndole, no nos va a salir, sacá este número que no nos va a salir. Y el tipo decía, vamos otra vez, y vamos otra vez. Y salió. Y salió, sí, sí, sí. Es que así salen las cosas. Sí, 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 sí. Los argentinos no somos tan trabajadores. No, 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 era tremendo. Ustedes que decía, por ejemplo, bueno, break, five minutes. Y Ricardo y yo nos escondíamos, no nos vamos más, estábamos muertos. Y nos buscaba por todo el teatro, un tipo divino, Rob Barnes. Decía, no, 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 five minutes, five minutes. Nosotros íbamos a tomar algo y volvíamos a la media hora, a la hora. Típico. Típico. Pero bueno, salió. Pero salió, sí. Y ahora la vas a hacer danzar así a Susana Jiménez en este nuevo proyecto. ¿La vas a dirigir? La voy a dirigir, sí. Pero no, no, en esta oportunidad es una comedia no musical. Contame cómo va a ser eso. ¿Podés hablar? Sí, un poquito porque recién se está gestando. Bueno, es también un proyecto de Gustavo que la convenció a Susana de hacer teatro que hacía veintipico de años que ella no hacía teatro. Y que bueno, que Gustavo cree que ella debería hacer una temporada. Así que bueno, y bueno, encontramos esta comedia que le viene muy bien a ella. Creo que es muy divertida y ahí estamos un poco... Armando el elenco. Armando todo el elenco, exactamente. Bueno, es una apuesta fuerte. Sí, sí, y además, bueno, volver a trabajar con Susana es un placer. Yo me llevé siempre muy bien con ella. Es una gran profesional, súper estudiosa, meticulosa, así que va a estar bueno. La hora que está ahora en cartel, que es Lluvia de Plata, que es la que dirigís con esta Muriel Santana, Luciano Cáceres, Guillermo Arengo, Luciana Lifchitz. Es una pieza que habla un poco de la ambición y de lo que tiene que ver con el dinero, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llevas vos con eso, con la ambición, con el dinero? A ver, bueno, yo creo que soy un hombre ambicioso porque bueno, siempre estoy tratando de generar nuevos proyectos. No tengo una ambición desmedida. Yo el otro día también me hicieron una nota y yo soy bastante aragán en un aspecto. Bastante fiaca. Pero en el caso de Lluvia de Plata es un planteo muy importante porque es una pareja con ideas socialistas y de izquierda y que de pronto es un teatro del absurdo. Le empieza a aparecer dinero, dinero y esto los enloquece, los vuelve locos porque no saben qué hacer y llegan a extremos, a límites así impresionantes. Historias conocidas que hemos visto. Sí, 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 sí. Y vemos a diario. En este caso. Y todo esto está bien porque está todo tratado de una manera que te divertís mucho con un final así muy sorpresivo. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Arturo Puy para nuestro final de programa. Por favor no dejes de ver este informe que vas a poder seguir viendo en rush.perfil.com. Enseguida volvemos con Arturo Puy. Cuéntenme cómo nació esta idea. Estábamos pensando qué se puede hacer para que el registro civil que festeja 130 años haga un evento. Y bueno, surgió este libro, contarle historias de amor. Nos convocaron para elegir 20 historias de amor actuales, menos actuales, digamos a lo largo de todo ese tiempo, de personalidades importantes, presidentes, deportistas, premios Nobel, digamos de todo. Y bueno, era una excusa perfecta para hablar de amor. Todos sabemos que por el registro civil uno nace, se casa y se muere. Entonces la línea de vida de todos nosotros transcurre por el registro civil. Están las historias de amor de Mirta, de Susana, de Maradona. ¿Esas son las que te tocaron a vos? Esas son las que me tocaron a mí, sí, pero las más contemporáneas de Arturo. Palito también, Palito Ortega. Palito, Arturo Puig, Selva Alemán, los Fortabat. Una historia antigua que me gustaba mucho que era Natalio Botana y Salvador Medina Rubia. Así que son 10 historias cada uno que tuvimos que bucear, meternos en las historias de esa gente, hacerlo entretenido y nada, que la gente lo pase bien leyéndolo. Ahora quiero compartir con ustedes el lanzamiento de una nueva línea de productos desarrollada por Laboratorios Vagó. Se trata de Vagovit Facial Pro Lifting con un nuevo sistema integral reconstituyente. Porque si la juventud que sentís querés que se note en tu cara, es necesario reparar la pérdida de colágeno y elastina. Vagovit Facial Pro Lifting cuida el futuro de tu piel. Gracias Arturo, gracias por esta entrevista. Contame un secreto. ¿Cómo hiciste para tener una pareja tan maravillosa con esa mujer que admiro muchísimo? No sé, no hay secreto. Yo creo que, no sé, nos elegimos día a día a día. Y así pasaron los años y bueno, nada, nos amamos. Creo que es algo como del más allá. ¿Ah, sí? Selva Alemania, Arturo Puy vienen de otras vidas juntos. Sí, yo creo que sí. Fue natural, se fue dando. Totalmente natural, totalmente. Bueno, ¿qué deseos nos escribirías para que podamos brindar? A ver, un... Lo dejamos aquí con tu firma plasmado en nuestra carpeta de deseos. Amor, respeto por nuestros semejantes. ¿Firma? Sí, por favor. Un regalo, anteojos, mi marca. Muy bueno. Y una botellita de yandón. Muy bien. Que vamos a compartir ahora y vamos a brindar por este amor, respeto y paz para nuestros semejantes. Bueno, gracias. Gracias, Arturo. Gracias a vos. Nos ponemos en pedo a las hojas. Está bueno, está rico. No, 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 no. No, 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 no Gracias.